muy buenas noches cachorros musicales soy yo jose moreno y les traigo la segunda parte de mis vídeos tutoriales cómo se ampliar un midi el vídeo anterior vimos algo de organización algo de cómo activar los outputs algo de cómo organizar los tracks y pues vamos a repasar así de una forma un tanto breve que fue lo que está en lo que vimos en el vídeo anterior les recomiendo no se brinque ningún vídeo porque hay información que les puede resultar bastante útil entonces importamos el midi después f11 en el cubase para abrir la ventana esta de los v7 instruments agregamos un rack si no un track sino un rack por cada track si este en este caso eran seis era uno de bueno estos usa flauta o boe basun el clarinete de bajo la guitarra y la batería no agregan uno por cada track midi y yo trabajo con cada uno de los outputs en mono si mono la razón por la cual estamos trabajando con los canales en mono es porque de esta forma podemos controlar de una manera más precisa el paneo cuando trabajamos con los canales en estéreo muchas veces algunas librerías ya tienen un prepaneo y por más que lo quieras entrar no lo hace entonces o es muy complicado entonces para ese tipo de detalles pues mejor esté en mono y ya todos salen en el centro balanceado y pues lo podemos este mover después ya después agregamos canales estéreo este también vimos que esto lo tengo lo más seco posible se trabaja con un sonido seco porque de esta forma es mucho más fácil o mejor controlable el agregar efectos como lo que es el river or delay este tipo de efectos sobre todo el river nos va a dar una mejor idea de la profundidad del ensamble que nosotros estamos trabajando tengo dos outputs por como mínimo por cada instrumento si uno para sonidos largos por eso están aquí en long y otro para sonidos cortos que le puse short la razón es por los explique del vídeo anterior entonces este chequenlo para no consumir tanto tiempo solamente quiero así como que brevemente repasar en el caso de la batería yo estoy usando esta batería que es de la red road y en el mixer también o sea aquí si se fijan cada uno de los outputs tiene un elemento de la batería este aquí este el output 1 lo tengo para lo que es el bombo este el output 2 lo tengo para lo que la tarola y así no y acá pues lo mismo este aquí generalmente va a estar en default entonces lo único que tienen que hacer es este rotear cada uno de esto es este bombo con bombo en tarola con tarola hit hat con hit hat y así los outputs los van a ver acá en la carpeta de vst instruments está aquí abajito y ya nada más es cuestión de que vayan arrastrando y yo lo que hago es que los pongo justo abajo de cada uno de los tracks midis y esto es de cada uno de los si la memoria no me falla aquí nos debimos de haber quedado ahora que sigue de aquí si de aquí en adelante pues ya son este cosas este nuevas yo lo que hago es que pues todos los canales los paso al 1 la manera más fácil de hacer esto es presionar shift alt entonces yo ya seleccionó aquí mis tracks si shift alt le doy clic le dejo picar con el clic y ya le doy al 1 entonces todos los outputs si se fijan ya están en el 1 eso les va a ahorrar tiempo si vamos a suponer este que tienen no sé 20 tracks y en vez de estar desde que esté a este aquí uno y luego el siguiente uno no pues les va a consumir mucho tiempo entonces este ahorrar tiempo es muy importante les recomiendo borrar todos los cc o sea todos los custom controllers de los tracks midis y para estos seleccionan todos los tracks este se van a midi se van a functions y aquí delete controllers esto se refiere más que nada al paneo y al volumen cuando nosotros exportamos un midi de un software de notación musical como el finale el sibelius el music score o cualquiera estos lo que van a hacer es que te van a dar un prepaneo y un volumen definido y al momento de importarlos en un software de edición como el cubase o el logic o el pro tools lo van a tener también entonces el objetivo es que nosotros tengamos control sobre lo que es el paneo y el volumen a como nosotros queramos por eso los estamos borrando de los tracks y aparte es problemático si ya tenemos roteado este cada uno de los tracks al contact y le damos play lo que vamos a hacer es que y ya teníamos por ejemplo guardado esto con un volumen determinado o para que no afecte este se va a mover si se va a mover porque va va a detectar este el custom control del track y pues se va a modificar si entonces hagan este procedimiento antes antes de rotear los canales o de rotear este cada cada track al contact ya agregamos cada uno de los contacts a cada uno de los instrumentos este el fagot que es el basón este pues está con el contact 3 que es este el del basón es este y el clarinete bajo con su correspondiente y cada uno de ellos ahora para una organización esté más este visual más clara yo le recomiendo colorear entonces seleccionan todos los de una familia por ejemplo en este caso yo estoy seleccionando todos los de la sección de alientos en sección de maderas y pues lo voy a colorear y entonces este en mi caso pues yo le pongo el color azul a estos pero ustedes pueden hacer el que ustedes quieran no realmente ustedes pueden agarrar el color que ustedes gusten yo lo hago de esta forma porque son los colores que a mí me gustan pero es cuestión de gustos y pues así ya tenemos un poquito más de organización en visual y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente y es totalmente opcional seleccionamos todos los tracks presionamos las teclas shift alt las dejamos presionadas y arrastramos el fader del volumen al 100 y el fader del paneo al centro vamos a dejar todo esto así en el 100 y este en el centro no lo malo es que no le puedes dar así como que un clic y ya tienes que darle clic y arrastrarlo pero bueno ahí si se fijan ya están todos en cero si son canales de audio o 100 si son este de canales de mili esto también les va a ahorrar un montón de tiempo después de esto vamos a dejar solamente los tracks que queremos este ver si en esta pantalla porque vamos a usar este también lo que es la pantalla del mixer y ahí vamos a usar o vamos a ver este otros tracks siempre va a ser mejor tener organización en las ventanas en las que vayamos hasta trabajando en esta precisa parte del cubase no nos sirve de nada tener los tracks de audio visibles los tracks de audio nos van a servir en la pantalla del mixer aquí solamente nos importan lo que son los tracks midi que son los que vamos a estar trabajando para editar las automatizaciones o los controladores o cualquier cosa relacionada con el midi vamos a guardar esta configuración aquí arriba donde dice configuraciones y le ponemos agregar configuración aquí vamos a ponerle todos los tracks y ahora sí como solamente queremos dejar los tracks que son midi sí pues vamos a seleccionar todo y de este lado y quitamos o de deseleccionamos este cada uno de los tracks midi porque en la visibilidad si se fijan están seleccionados este solamente los outputs o sea los que son de audio los instrument tracks pero los midi no entonces al momento de darle clic acá se van a esconder todos los outputs de audio y en este caso pues guardamos lo que es la configuración si podemos agregar configuración y ponemos solo midi o midi y así no si queremos verlos todos otra vez pues le damos aquí y si queremos un poquito más de organización pues le damos acá vamos a suponer que ustedes están trabajando con este una orquesta no este o algo más grande que no se van a tener 12 tracks de de maderas este 8 tracks de metales este y así no sabe que va a estar así como que bastante colosal puede ser buena idea seleccionar estos le dan clic aquí en este icono amarillo y le dan clic en donde dice show only selected tracks y guardando que es la configuración como woodwinds o madera si lo podemos poner en español y así ya tienen este otra configuración si si solamente quieren ver una sección del orquesta vamos a hacer lo mismo pero en el mixer y es lo mismo pero al revés entonces abrimos el mixer lo ubicamos a f3 en el cubis en esta pantalla tenemos lo que son todos los tracks y lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a seleccionar los tracks midi y está bueno perdón hay que guardar si o el tracks hay que guardar este precio antes de hacer nada o tracks y lo mismo si le picamos aquí se esconden todos los tracks midi que no ocupamos ver aquí aquí solamente ocupamos ver este los que van a sacar audio y guardamos la nueva configuración si agregar configuración le ponemos audio mayúsculos para que sea igual only ok y ya tenemos este dos configuraciones aquí de visibilidad vamos a suponer esta que quieren editar esta visibilidad que el stereo in no me sirve de nada entonces lo quito y le doy en update configuration de esta forma se va a quedar guardada esta configuración de que ya no tengo ese track de stereo in y cuando yo quiera navegar entre un preset de visibilidad que es el all tracks o audio only ya no me aparece este de acá si este no lo estoy usando y ahora cachorros lo que vamos a hacer es agregar canales de grupo en este caso agregaremos tres canales para que ahí vayan roteados los instrumentos que pertenezcan a cada sección de orquesta en mi caso tengo varios que son de maderas entonces esos tracks o esos instrumentos van a ir al canal de maderas otro grupo va a ser para la batería y van a ir lo que es el kick o sea la el bombo la tarola los tomes los platillos etcétera y un grupo solillo para la guitarra canales grupo aquí está agregamos tres si le ponemos aquí ya que salga en estéreo los nombramos woodwinds para madera y le ponemos drums y aquí le ponemos guitarra también este pues es buena idea colorear los igual muy bien regresamos a lo que es el mixer y vamos a rotear tenemos estos tracks de acá y es fácil verlo no porque ya está todo en azul vamos a routing ya unas que están todos seleccionados le picamos aquí y aquí ya tenemos este los grupos vamos a presionar shift alt shift alt woodwinds y así ya roteamos todos estos tracks a los woodwinds es mucho más fácil y créanme que les ahorro un montón de tiempo que si están de que a este track aquí woodwinds track de este woodwinds es una es una pérdida de tiempo entonces este háganlo de esta forma igualmente con lo que es la batería si este seleccionan todos los tracks de la batería este shift alt y drums guardar esto lo que hace es que cada uno de los instrumentos que están roteados a un grupo por ejemplo los de maderas que son flauta fagot clarinete etcétera que tengo en esta pieza musical en vez de que vayan directamente al canal de stereo out van a ir primero al canal de grupo de maderas y de qué sirve esto bueno si queremos ecualizar o queremos editar todo una sección un grupo va a ser mucho más fácil hacerlo ahí que si lo hacemos directamente por insert en cada uno de los tracks y bueno cachorros esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado si conocen a alguien que se está dedicando al sampleo del midi compartan este esta serie de vídeos tutoriales porque estoy seguro que lo van a encontrar bastante útil por mi parte es todo que tengan ustedes una excelente noche hasta luego denle like al vídeo si les ha gustado o lo han encontrado útil en alguna forma suscríbanse si quieren ver más contenido musical en este canal visiten mi sitio web www.josemorenocomposer.com donde encontrarán más información sobre mi trabajo y no olviden visitar mis otras redes sociales nos veremos otra vez muy pronto